Si ella dice, cena romántica, y tú dices, cena romántica. Pero es fin de mes y el presupuesto dice, ¿otra cosa? Te presentamos BANX, la banca con el programa Cash BANX, que te devuelve a fin de mes parte de lo gastado con tus tarjetas en comercios asociados, lo que te permitirá, entre otras cosas, mantener los detalles vivos todo el mes. BANX, del Mercantil Santa Cruz, la banca que te comprende. Esta entidad se encuentra bajo la regulación y supervisión de la Autoridad del Sistema Financiero, ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos.